Bajo la preparación de los entrenadores de boxeo Nelson Manchego y Abel Arteaga, el joven boxeador isleño Jainer Montenegro ya se encuentra preparado y listo para viajar hoy a la ciudad de Barranquilla en busca de una casilla para representación de nuestro territorio insular y de Colombia en próximo mundial de boxeo. Este joven boxeador que viene de una gran representación en los Juegos Nacionales anteriores, dejando en alto los colores de nuestra bandera del territorio insular, está muy agradecido por la oportunidad brindada por el gobernador y la Secretaría de Deportes. Jainer así lo expresó. Estoy listo para representar al archipelado de San Andrés y a la Núñez Cuco en la Selección Colombia. Y le doy gracias al señor gobernador y al Secretario de Deportes. Además, dialogamos con la presidenta de la Liga de Boxeo, Amadis Hudson, quien así se expresó. Le damos las gracias a Dios y las gracias a nuestro gobernador y a nuestro secretario de Deportes por el esfuerzo tan grande que ellos han hecho con nosotros para poder llevar a este deportista muy lejos que lo eligieron a una preselección Colombia, para que nuestro deporte, el boxeo, vuelva otra vez a renacer como en las épocas de Marlon Livingston, la dinastía de los hermanos Manchego y Jairo Tobar. Esperamos que este deportista pueda hacer un gran papel en su próxima presentación de boxeo en la ciudad de Barranquilla y así poder lograr la casilla para representar a Colombia en el próximo mundial.